Pero también eso podría ser un mismo juego. Vale, ¿dónde? A ver, os cuento. Estaba yo en administración cuando se apagaron las luces. Me crucé con el rosa, de hecho. Y pues fui a arreglar las luces ya que no se arreglaban. Y vi como salían unos pasos en la dirección más o menos en la que yo iba. Pero como estaba la luz encendiéndose, no me llevo tiempo a ver qué color era. La luz encendía. Sí, se estaba encendiendo. Se estaba poniendo todo grande. Y vi las patitas correr. ¿Dónde estaba ahí? Y estaba el cuerpo literalmente para arreglar la electricidad. Yo he visto bajar alguno de la sala de la tarjeta para la electricidad. Sí. ¿Y dónde le has reportado? Estaba en electricidad. Y en electricidad estabais unos cuantos, así que hablar. ¿Qué? Solamente habían dos. Vale. No, yo no estaba en electricidad. Yo no estaba. Si había una electricidad, ¿ha tenido que ver algo? ¿O ver a alguien que salía? Porque si no... No sé, no, dos. ¿Dónde estaban los demás? Yo vi a Tololo que se había ido casi como por la derecha. Entonces, yo puedo pensar que el poder está en navegación o en alguna parte de ahí cerca. Pero eso no más. Pero si el cuerpo estaba abajo, la electricidad, ¿no? Están diciendo. Sí. Sí, pero sí que es verdad que la luz ha tardado un rato grande en arreglarse, ¿eh? No, por eso he bajado. Yo he visto cómo bajaba el morán. Me lo he cruzado sin luz. Ah, ya lo sé. Yo he dicho que todo esto indica solamente a alguien. ¿Tololo? Es que yo creo que todos tenemos miedo a ir a arreglar la luz al principio. Sí, gente, no vuelvo, tío. Así os lo digo. Con la luz que se ha apagado, todo el mundo ya está, tío. A jugar al escondite. Hombre, pues luego puedes escribir. Tololo, puedes escribir, ¿eh? La siguiente te voto, ¿eh? Escribir si puedes. Ah, pues yo le he votado. No lo digas, que no se ve. Tú votale si quieres. A lo mejor estoy mintiendo. No lo digas, que no se ve. Ah, pues no. No, 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 no. Vale, ya sé quién es. Ya está. Dios mío, tío. Esto, Lolo. Estábamos Ragnar y yo. Vamos a ver, os voy a decir una cosa. Estábamos Ragnar y yo en la sala de la tarjeta. Entonces, yo voy a votar a Tololo directamente. Si no es Tololo, es Ragnar. Escúchame, me huele esto muy raro. Sí, yo también lo voy a salir justo cuando tal. Claro. Pues ya está. Si decís que es Tololo, yo estaba en electricidad. Y eso pues ya está, pues Tololo. Ojo, que ha votado antes de tiempo. Cuando lo acabéis, me lo decís. Y me tengo en color. ¡Vamos! Bueno, si va a terminar la partida. Según Esquizo y Ragnar, terminan en 10 segundos la partida. Bueno, si quiere votar Esquizo. ¿Qué? Sé que me había visto, tío. Sé que me había visto, tío. Que dice, cuando termina la partida. Y bueno, si tú quieres, tarda 10 segundos. Si es mentira, a lo mejor son 10. Yo os digo una cosa. Si no es Tololo, es Ragnar. Atentos a lo que os digo. Porque ahí estábamos solamente nosotros. Tololo se ha marchado para arriba y Ragnar ha vuelto hacia mí. Así que... Ragnar. ¿Algo que añadir? No, no, nada. Yo ya voté. Últimas palabras. Ragnar, que te vas al carré, ¿eh? Como no sea él. Quiero confiar. Hostia, vaya gallo. Vamos a ver. Yo no sé si era Tololo. Me suena, me huele mal. Me huele mal que confirmamos, pero no sé. Madre mía, tío. No puedo, no puedo sabotear, tío. ¿Por qué? No me dejabas sabotear. No me dejabas sabotear. Hostia, yo pensé que me hubieras pillado, tío. Pero dijiste tan eso que digo. Estaba intentando darle al botón, tío. Para volver a votarte, macho. Y no sabría el puto botón. Escúchame, se ha esperado hasta el último puto segundo para darle. Me cago. ¿Cómo? Es que no le he dado al botón. Se me ha matado. Se me ha matado. No. No.